Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Alberto Nader Caguachi y trabajo como neurólogo en el Hospital Médica Sur. Mi área de expertise es la enfermedad cerebrovascular que trata sobre los infartos, las hemorragias en el cerebro y que afectan a una gran cantidad de pacientes. En Médica Sur tenemos toda la capacidad para atender este tipo de padecimientos con la mejor tecnología de México y de Latinoamérica. Es muy importante que el paciente sepa reconocer los signos de enfermedad cerebrovascular y cuando deja de hablar, cuando se le paraliza un brazo, una pierna, cuando tiene problemas de coordinación en la motricidad, es importante que acudan lo antes posible a un servicio de urgencias. Nosotros estamos preparados para hacer un diagnóstico adecuado, pronto y poder recuperar la circulación de su cerebro o protegerlos contra la hemorragia que puede estar sucediendo en ese momento. Es un placer anunciarles que tenemos un grupo colegiado para el tratamiento de este tipo de enfermedades en donde la medicina se trabaja de manera colaborativa y en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias.